Las manos arriba de todos los cumbieros de pasión, solo nosotros pudimos lograrlo porque somos el programa número uno de la movida tropical y nadie nos puede invitar señoras y señores, los dos maestros de la cumbia en un mismo escenario, cara a cara las manos arriba de todos los cumbieros con las palmas, y las palmas, y las palmas ¡Damos gratis! ¡Viva el Chabalda! ¡Viva los buñones con las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Vamos a dejar por los cumbieros que tenemos la mano y todos caminan! ¡Viva a la primer ofensión, a los pinos por parte y mareja que vamos a hablar! ¡El que no salta es un centro de rastrear oveja! ¡Viva el Chabalda! 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 ¡Los manitos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡La gente le quiere! ¡Las palmas! ¡Con las palmas la regla quiere mover! ¡Con las palmas la regla quiere mover! ¡A todos los direitos! ¡Vamos! ¡Los manitos arriba! ¡Con las palmas la regla quiere mover! ¡Con las palmas la regla quiere mover! ¡A todas las divas ondas que tenéis bien hacer! ¡Los manitos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viven! Y más de ustedes ¡Vamos! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Jodeo! ¡Que calor! ¡Que te encontro! ¡Que levanten las manos como yo! ¡Que te quiero abrir el canto! ¡Vamos! ¡Que te quiero abrir el canto! ¡Es que no salte su rastro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y el grito de la piba, ¿dónde estará? ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos Alza las manos si quieres luchar Alza las manos Se lleva haciendo plata y plata Y la una con la palma Alza las manos Alza las manos siendo palmas Pal Y adónde están los negros con bielos de pasión Que dicen Para hacer la noche, para ir a la luz, para hacer la mano Para hacer la noche, para ir a la luz, para hacer la mano Se sube suerte, para ir a la luz, para ir a la luz ¡Bumbia! y la guitarra esta en el bajo Huito en el vatimán del carrito Segovia en la batería Becho en el stand al Yankee y en la voz en los teclados Pablo Lejano las palmas de Pablo Lejano que están borrachos esta noche rápidamente emplatino la plata con trejo mundo milenio la reina si ganá infierno impacto la mira vancube hay un paro fíjate vos y mañana el comienismo no me cae el tornado tesoro y bus seguimos las palmas arriba y arriba a ver como esta la balance en este baile se puede decir rino se puede decir mamado arriba y arriba 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 la palma donde está la tribuna con la palma seguimos 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 la palma donde está la palma donde está mira como esta la balma si te va a iré por la palma donde está la palma donde está la palma ¿Cómo es? Gracias. Que de la palma, 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 la palma. Déjate de joder y yo saca la lucha. A la palma de esa boda, la lucha, un pez y la si me mata. Que la balanza le te quedará. ¡Y el grito de la fiba no te está! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 El jovenito se haga la loca, a la patate y el jabón Me he dicho un beso y casi me va a matar De la barata, de este te da la Capacitos arriba No te hagas lo que es La vida del papá Porque es como la leche que sale de tu boca La vaca no lo da Y arriba, arriba, arriba No me enteres No me gusta que soy Que te gusta la frica y que es como papá Que te da la lejos Deja que te joder y no te hagas lo que es A la patate y el jabón Me he dicho un beso y casi me va a matar De la barata, de este te da la Todos los borrachos con las palmas Todos los borrachos con las palmas Las palmas, las palmas ¡Vamos! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Traidor Confrí el gorro hoy A bebé de Lucán Conreco Sur Conreco Vaticano Bona Conoimental Y canta la balanza Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Y me haces conmisión Arriba, arriba, arriba Es por eso que alcanza Estrada como que va Parte de mi corazón Vámonos, sirve Y cantan ustedes, ¡vamos! ¡Vamos! Y cantan ustedes, 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 ¡vamos! Y de ahí se revolucionan todos ¡Las palmas arriba, acá arriba! Y el que no levanta las manos, ¡es un cheto! ¡Vamos! Y cantan ustedes, 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 ¡vamos! Eterno de Villasoro, Posada, Gubernador Roca, Curuzucu a ti y Paso de los Libres, vieja. En todos esos lados, vieja, vamos a estar los pibes. Gracias a toda la vagancia, a los verdaderos pibes chorros que están presentes, vieja. Dios los bendiga a todos. Ahora sí, quiero ver las manos arriba, 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 arriba. Gordo, salame. ¡Eh, eh! No, para. Para, 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 para. ¡Eh, eh, eh! Chicos, un segundo. Pará, relájense, relájense. Esto, vení Marcelita, vení, vení. Estamos acá. Esto era para la gente. Somos todos profesionales. Yo me quedo de este lado. Relájense. Arrancó bien. A ver. Que sigan calma. Esto fue pensado, ideado para la gente, para la tribuna y para los fanáticos. Queríamos lograr en la movida tropical que dos bandas de mucha trascendencia se junten y lo hagan en nuestro programa. En paz y en tranquilidad. Un pequeño problemita. Ya está todo controlado. Lo están viendo. Los dos son profesionales porque los dos aceptaron venir a tocar acá. La tribuna está separada. Tienen sus fanáticos. Por un lado los pide Chorro, por otro lado la Magrati. Y la estaban llevando. Y acá de repente, no sé qué pasó, pero les pido tranquilidad. Tanto a Ariel como a Pablito. Allá está, si la querés ir a buscar, Marcelo. Andá a buscar a Marcela que está con Pablito. Para que vean que todo está tranquilo. Nada más. Ya pasó. Son profesionales. Dale. Bueno, a ver. Vamos a poner las cosas en orden. Vamos a... La gente los quiere escuchar. Pablo, ¿estamos para seguir? Ahí estamos con Ariel. ¿Estamos bien? Relajate. ¿Podemos seguir con el show? Yo por la gente, por la gente sigo. Por la gente te lo pido yo y te lo pide la tribuna. Hay que ser peor, un poco peor nada más. ¿Podemos seguir con el show? Sí, porque no se la... Siguen los pibes Chorro, dale. Bueno, ¿seguimos? Arriba, dale. ¿Seguimos? Siguen entonces en vivo. Pablo Lescaro y la Magrati. Ariel, el traidor y los pibes Chorros en pasión por única vez. Dale, va. Esto ahí está así, Wilson. ¡Vamos! ¡Palma! 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 Bum! ¡Cólate, un dedo bueno toro! ¡Cólate, un dedo bueno toro! Te estoy porque no querés. ¡Bum! ¡Bum! No querés! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Atlas! Marcos, Marcos, Feliz Día de la Mádez, a la con la gente. ¡Muy bien! ¡Colarte un dedo con otro luz! ¡Colarte un dedo con otro luz! ¡Decí por qué no quieres! ¡Colarte un dedo con otro luz! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué cauchero es muy delicado! ¡Yo sé muy bien que vos me querés! ¡Colarte de a uno, colarte de a tres! ¡Colarte un dedo con otro luz! ¡Colarte un dedo con otro luz! ¡Colarte un dedo con otro luz! ¡Decí por qué no quieres! ¡Colarte un dedo con otro luz! 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 Me toca a la mitad 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 Así El que no salta se la come Aguante la balanza Vamos La viva quiere sexo Toda la noche La viva quiere sexo Toda la noche La viva quiere sexo Y que le vamos a dar Para que guayen Para que chiquen 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 La quiero más y más Quiero las manos arriba, pasión Arriba 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 Cuenta Yo deseo Feliz día de la madre Para la fraca Para Carla Para Martito Para Yara Para toda la madre De los fríos Que está presente Feliz día de la madre Vieja Vamos Esto es eso Palma Palma Arriba Vamos Vamos Salen Salen Pintadas Siempre Tumadas Los amigos Dicen que Nunca se van a Puntas que han pedido Con pantalón De una reunión De lo único De la colorada Esta buena forma De que se va a entrar Pero de la verdad De la verdad De la verdad Arriba 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 La colorada Que no te da De la verdad De la verdad De la verdad Así le pasa Ustedes Vamos Vamos ¡Vámonos! 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 Los lindos arranjan el camino ¡Vámonos! 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 La palica de arriba, 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 arriba Y tomamos el otro la cabeza y dice Ahora nosotros tomamos el otro la cabeza Somos los dueños de pabellón Estamos cansados de vivir la represión Y vamos a tocar esta piscina Ahora nosotros tomamos el otro la cabeza Somos los dueños de pabellón Estamos cansados de vivir la represión Y vamos a tocar esta piscina Y usted va con la piscina de arriba Quiero que no se cocine Y usted va con la piscina Y usted va con la piscina Y usted va con la piscina De capricio ¡Vamos! 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 De capricio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!